Cocinamos a fuego lento patatas de luz Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo o en la cajita de información No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas Vamos a lavar muy bien nuestras patatas de luz Ya que la vamos a autorizar con piel Y luego la vamos a secar muy bien con papel de cocina Luego la vamos a cortar en gajos, en cuatro partes Como estáis viendo ahora mismo en el vídeo Como veis de complicación esta receta cero Ponemos en un bol todos los ingredientes que no hace falta Para las patatas El pimentón, el orégano, el tomillo El ajo en polvo Y le vamos a añadir un buen chorreón de aceite de oliva Todo esto por supuesto hay que mezclarlo muy pero que muy bien Esto es muy importante Este ingrediente hay que mezclarlo muy bien Ponemos en nuestra olla las patatas Ahora vamos a incorporar la salsa que hemos hecho anteriormente Se la añadimos a las patatas Y la mezclamos bien todos los ingredientes Las patatas con la salsa Para que las patatas se impregne bien de esta salsita Y coja todo, todo su sabor Ya lo único que queda es tapar con un paño de cocina Tapar con la tapadera Ponemos a temperatura alta Y tres horas y media después Este es el resultado Mirar que cosa más rica de patatas Mientras que las patatas se van haciendo Vamos a ir haciendo nuestra salsa deluxe Vamos a poner la alcaparra y la vamos a trocear en trocitos pequeños Luego en un bol vamos a añadir la mayonesa Con el yogur Y el queso crema El queso de untar Le añadimos las hierbas aromáticas que nos van a hacer falta Y le ponemos también la mostaza Le añadimos la sal La alcaparra que la hemos picado Con el cuchillo como habéis visto antes Y todo esto lo mezclamos Lo dejamos en el frigorífico hasta que no haga falta Bueno, pues aquí tenéis las patatas de luz Con su salsa deluxe ¿Qué más queréis? Una delicia ¡Mmm! Aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esas patatas de luz Si te ha gustado mi receta Regálame un like Me encantaría leer tu comentario Y no olvides suscribirte y darle a la campanita Para no perderte ninguna de mis recetas No te pierdas nada de Cocinando a Fuego Lento Sígueme en todas las redes sociales Los enlaces los tienes en la cajita de información ¡Gracias! 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 ¡Gracias!